¡Cococ! ¡Cococ! ¡Eeeey! Que PAQUE PASA? Hoy estamos en un juego... Mierda, le he dao la pantalla sin querer bueno, estamos en un juego que... es un juego muy bueno, ¡Uy! Puedo deslizar... ¡Uy! Y si... y si tapo aquí... Perfecto, me desliza si es un juego que tiene una música buena Y... y tengo que ir ahí, vale... Y ahora... Y la música. Oye, esto, esto... Oye, tengo volumen, ¿eh? ¡No manches, me han estafado! Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir ahí. Ah, eh, tengo que esquivarlo. Y con eso, oh, 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 atravieso. ¡Ojo, ojo! ¡Soy malísimo! Tres, dos, uno. Ah, vale, es como un checkpoint. Arriba, arriba indica como un checkpoint. Pa, pa. Mira, 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 mierda. Otro checkpoint. ¡Hostia! ¡Pam! ¡Pam, mam, 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 mam! ¡Oh, eh, esto es muy difícil! Sobre todo en móvil. Nada, ja, ja. ¡Ojo, ojo, ojo! El checkpoint, perfecto. Un láser, un láser. Tisis a láser. Vale, perfecto. A mí me parece que voy a utilizar mucho la técnica... ¡Ojo, ojo, ojo! La técnica de poder atravesar las cosas. La voy a utilizar un montón. Track completo. ¡Oh, ma! ¡Qué bueno que soy! ¡El mejor! Venga, vamos al siguiente nivel. Vamos a darle duro a este remix. Auxilio de mayo. WTF, man. ¿Abrir con qué? A esto, no thanks. No thanks. No thanks, no thanks, no thanks. Perfecto, venga, vamos. Venga, ahí con la musiquita. ¿Este no es el mismo nivel? Este es el mismo nivel. Oye, a mí no me timas. Este es el mismo. Me han timado. Venga, sí, lo me desmayo. Oye, oye. El mismo. Leaf. Leaf, baby. A este tengo que ir yo, boludo. La he con... Este, este. Crystal beep. ¡Ay, la madre! Me cae en la ca... Toma, ya me he dado. Si es que yo soy malísimo. ¡Ay! Esto es muy difícil. Empiezas de aquí, oye. Me cae en peneque. ¿Ahora? ¿Qué? ¡Hostia! Que me explota en la cara. No vale, va a explotar en la cara. Tío, el móvil... Es todo difícil hacer esto, tío. Porque se desliza todo rápido. Es muy difícil. Otra edad me cago en... Voy a deslizar despacito. No, pero... Pero deslízate, hijo de puta. Me cago en todo. Vale, esta no cuenta. Me voy a poner en serio. Track lost. Voy a... Voy a poner volumen para que... Lo escuchéis. Me voy a callar. Para concentrarme. Qué bueno, ¿eh? Me estaba concentrando en el co... Pero, tío. Me suicido. Me suicido. Quiero empezar sin ningún toque. ¡Pam! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡La madre que te parrío! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Esto va a hacer el final! ¡No, no, no! ¡Traclost! ¡No mames! ¡Vuelta a empezar! ¡No, no, no! ¡No quiero empezar de nuevo! ¡Aaah! Espera, ¿cómo me puedo dar al principio? No, no quiero, no quiero darme en el principio. Me suicido. Soy suicida. ¡No, no! ¡Vale! No, no quiero darme en el principio. No, no quiero darme en el principio. No, no quiero darme en el principio. No, no, no. No, no, no. Se mueve muy rápido el cubito de Minecraft. No sé por qué, pero es que se mueve muy rápido el cubito. Y deslizando, pues, se me complica porque es que el cubito va muy rápido, tío. Mira cómo va. Esto es incontrolable. Incontrolable. No me puedo quedar aquí. Esto sería más fácil en PC, pero no puedo. Uy, me he dado. Bueno, aquí había que... No, mensajes. No, joder. ¿Te puedes quitar? Pues te quito yo. No. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Este nivel es muy difícil. ¿Por qué cojones hago? Me suicido, ala. No, me voy a concentrar. Concéntrate, cojones. ¡Ah! ¡Ay! Aquí no me dan Ahora era otra vez Esto para arriba Perfecto No No Esto tienen que arreglarlo El cubo va muy rápido El cubo va muy rápido Eso tienen que arreglarlo Se lo voy a decir En el juego Aunque me lo he descargado por mediafire No sé si voy a ir al playstore Y menos saldrá como si lo tengo instalado No sé, pero bueno Ahora para abajo Y ahora para arriba Que tengo memoria Y ahora era lo de Pa Pa Mierda Pa 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 Me voy a suicidar Para empezar con toda la vida Cae el whatsapp Así, así, así empiezo con toda la vida Party hard Esto se descontrola Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar No joder, me ha dado No, mierda Estoy en apuros No, se me había olvidado Se me había olvidado Que tenía que hacer eso Os voy a dejar el link del juego En la descripción Para que lo sepáis Y me cago en Todo cagable Tío, se me había olvidado eso Siempre se me olvida Y ahora es cuando viene La party hard Vaya Oye, oye No puede ser Que ya esté a un toque No puede ser Mira, cuando vuelvo aquí Vuelvo a poner el video Porque eso no se hace muy largo Que chicos Ya he llegado aquí otra vez Vale Pa 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 Esta vez ya no me ganas Esta vez ya no muero No Ya no Vamos Por fin Mierda De nivel Me cago en la madre Que era por fin Uff Este me ha costado Tío Tengo las manos sudando Las manos sudando Tío Tengo las manos sudando Es que es muy difícil El juego Fue el simple hecho De Espérate que no No quiero escuchar Es una música Boludo Voy a dejar el volumen El juego es difícil Chicos Os lo dejo en la descripción Por mediafire Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para ir al mito video Tengo un poco de video Tengo un poco de video Tengo un poco de video Gracias.